De lunes a viernes, a las diez de la noche, la noche night. Te hablo de Ingeniero Huergo, feliz de nuevamente poder haber encontrado esta aplicación y de tener tu compañía. Hola, de todo. ¡Raz y laburé! La noche night. El ritual radiofónico de todas las noches, lunes a viernes, diez de la noche, por Bebana Radio. Porque ahora, tu celo es la radio. Mandanos un audio por WhatsApp al 1127-8407-3. 11-27-8407-3. Estamos en vivo, once de la noche, treinta y seis minutos. Hoy en Twitter usamos numeral super trasnoche paranormal. Si estás ahí, querés reportarte, contalo con el hashtag numeral. Súper trasnoche paranormal. Numeral super trasnoche paranormal. Hay un video que yo subí a mi Instagram, lo conté hace un rato, en arroba Héctor Locutor Ok, que es el recorrido de una persona en el cementerio de Morón. Bastante escalofriante, ¿eh? Sí. El video también está en Twitter. Si buscan mi cuenta, arroba Héctor Locutor, en Twitter lo van a ver. E incluso lo van a encontrar, si buscan en la lupa de Twitter, arroba Héctor Locutor, espacio cementerio de Morón, van a ver ese video cuando lo posteé originalmente en 2017. Ajá. Y en ese caso está el video completo. En Instagram hay un minuto, pero en Twitter está el video completo de una persona recorriendo el cementerio de Morón en una noche de lluvia como esta y que en un momento del video se ve como hay una entidad que se esconde entre los nichos. Ajá. Y vamos a hablar con la persona que grabó ese video, que es Valeria. Valeria, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Vos seguís trabajando en ese lugar? No, hace un año ya. Por cuestiones de horario, laboral, no pude seguir ahí. Bueno, contame primero cómo es que grabaste ese video. Yo sé que ya hemos hablado al aire cuando estábamos en pop. Vos en ese momento, cuando estábamos al aire en pop, nos escuchabas desde ese lugar, desde el cementerio de Morón. ¿Es así? Sí, sí, sí. Escuchamos. Yo siempre lo escuchaba con todos mis compañeros. Hacíamos guardias nocturnas, otros en otro objetivo, en el hospital o en la guardia de la noche. Siempre te escuchamos. Bien. Y todos mis compañeros ese día me escucharon y algunos me grabaron incluso. Bien. Bueno, ese día tuité y me llamaste, hablamos en vivo y te grabé un video de tres minutos del recorrido de que yo hago el tormento. Era una noche muy, exactamente como hoy. Bien. Todavía, hacía frío, también era en julio. Y bueno, hice mi recorrida habitual. Vos, antes de grabar ese video, contame si en ese cementerio se escuchaban ruidos, si había algún evento paranormal que a vos te llamara la atención. Sí, siempre. Siempre. Desde que, desde el primer día que pisé el cementerio, era una energía muy pesada. Caminás y sentís una pesadez en el cuerpo increíble. Hay que estar en la noche en el cementerio. La energía que hay adentro es increíble. Siempre estamos todos ubicados los que llevamos el cementerio en puntos estratégicos, en las puertas, para que no ingrese nadie. Y siempre me tocaba estar en garitas. Y me ha pasado que, estando yo dentro de la garita, escuchando la radio, me tiraban piedritas a la puerta de chapa. Yo salía y no había nadie. He estado también adentro de mi vehículo. También hay noches de frío, donde uno prende un ratito la calefacción y se empaña todo el vehículo y me golpeaban. Me golpeaban la puerta del vehículo como si me estuvieran llamando. Yo salgo, yo salgo pensando que era mi compañero para hacer la recorrida habitual y no había nada. Vuelvo a ingresar a mi vehículo, cierro la puerta, todo empañado, tengo todo por eso de auto, no se veía bien afuera. Y me vuelven a golpear. Vuelvo a salir y no había nada. Ahora, cuando pasa esto, me voy caminando donde está mi compañero y le pregunta si me estaba haciendo una broma y me dijo que no, en ningún momento salió. Una noche de frío, me acuerdo. No sabía que era lo que había pasado. En otra vez también, en mi vehículo, me movía en el auto, como sacudiéndolo, como, no sé, como este cartel, pero si lo estuviera moviendo varias personas, me lo han movido. Pero yo ya lo naturalicé, no me asustaba. A eso le quería preguntar, ¿se acostumbra uno a tener miedo? Digo, o lo naturalizás y te parece como algo normal. No, al principio me llama mucho la atención, porque yo en sí, yo ya pasé muchas cosas. O sea que vos sos sensible a estos fenómenos. Sí, 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 de chica me pasaron cosas. Que bueno, es criterio de cada uno, es creer o reventar. Igual al principio me asustaba mucho, yo no podía salir de mi casa o dormir sola, no, no podía. Hasta que, bueno, creciendo, lo naturalicé y estas cosas, trabajar en el cementerio no me asustaba. Y tampoco estas cosas, tanto golpearme el auto, sacudir el auto, tirarme las piedritas, jamás, jamás me asustó. Está bueno, estamos hablando con Valeria, que es la persona que grabó el video recorriendo el cementerio de Morón hace dos años. El video está en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor Ok, es el primer video que aparece. Y lo buscan en Twitter, en arroba Héctor Locutor. Quien encuentre el video en arroba Héctor Locutor en Twitter, lo cita y le pone el hashtag de hoy, numeral super trasnoche paranormal, para que lo vean los nuevos oyentes. Valeria, antes de contar cómo fue la grabación del video y qué ves vos también en ese video, te quiero preguntar, ¿qué es lo que te pasaba de chica? ¿Alguna historia paranormal de estas que decís que te pasaron? Porque tal vez esas entidades no es que estaban ahí solamente por ser un cementerio, sino que te estaban acompañando a vos. Y mira, es la primera vez que lo voy a contar a mucha gente, mucha gente que lo sabe y otras que no. Así que muchos de mis compañeros me están escuchando ahora, porque estoy en guardia. Y bueno, yo de chica, en la casa de mi abuela, en Tucumán, eran esas típicas casas chorizo. Era una habitación a la otra, con un pasillito que conectaba todas las casas, todas las habitaciones. Fui en madrugaciones a ver a mi abuela, tenía una cama matrimonial con mis papás al lado. Yo dormía con mi hermano, pues la casa era muy vieja y yo tenía miedo. Así que dormía yo con mi hermano, más chico. Bueno, él dormía del lado opuesto a mí y yo estaba despierta, no me podía dormir. Y siento que me tocan la pierna. Me tocan la pierna, era una mano muy fría. Me tocan la parte del muslo. Yo saco esa mano, era un dedo. Yo lo saco ya de una cuestión de un reflejo. Hoy lo saco. Al rato me agarran un pie. Yo pensé que eran mi hermano. Me agarran el otro pie y me juntan. Con dos manos me agarran de los pies y me los juntan. A esto yo saco las piernas, despierto a mi hermana, le dije que me dejemos estar porque no era gracioso. Y cuando veo a mi hermana, está completamente dormido, dado vuelta, era imposible que me estuviera agarrando el pie. Entonces, le grito, mi papá se estaba en un lado. Y bueno, prendió las luces, buscaron en toda la casa, no había nadie. Al otro día, mi mamá, mi mamá también es muy sensible. Y ya, van a visitar la casa gente incluso que no conoce, la saluda o ve a alguien o escucha a alguien que le grita el nombre y al otro día fallece, por ejemplo. Al otro día, mi mamá me cuenta que, para que no me asuste yo, no me contó nada, pero se había recostado en la cama. Cuando uno se va a acostar boca abajo, ya cansada de las tareas del lugar, y la sacuden. Bueno, o sea, alguien la agarra por detrás y la sacude como que se despierta, se da vuelta y no había nadie. Eso pasó en esa casa. El otro día, no me acuerdo, teníamos una tráfica, mi papá dormía dentro de la tráfica, ellos durmían conmigo y nos fuimos al día siguiente. O sea, que vos ya, sí, decime, decime, no, no, quiero hacer este subtítulo y te sigo escuchando, te seguimos escuchando, Valeria. Que vos ya desde chica tuviste relación con el mundo paranormal, digo, más allá de lo que de grande te iba a llevar a hacer seguridad dentro de un cementerio, ¿no? Digo, no es algo nuevo para vos. No, no, igual me pasó eso y después me pasaron otras cosas más, nunca más. O sea, si llegaba a ver algo o pasar algo, no sé cómo iba a reaccionar, si me iba a asustar como sentir esa sensación muy fea de chica. No sabía cómo iba a reaccionar y la verdad que no, no me asustó. Incluso después del video que hice, ver lo que vi, seguí haciendo mis recorridos habituales, seguí pasando, incluso buscaba ver si lo veía, si la veía, porque yo veo una niña. Yo. Bien. Si se le ve pelo largo, ¿no? A la entidad se le ve como pelo largo. Claro. Ahí me contaron, bueno, ahí al lado funciona un matadero. Hay un matadero y hay una central de monitoreo en cámaras y también están los bomberos. Y me contaron que en la central de monitoreo, por las noches, más de una vez han visto a una niña también, de esas características, han parecido un vestido blanco y con pelo largo. Eso me ha contado. Sí, siempre. Sí, siempre. Siempre. Y era increíble, también esto es cuestión del criterio de cada uno. Yo miraba el reloj, siempre. Acá sucedían estas cosas. Era la 0000 en punto y los carros se volvían locos. Se volvían locos. Ahí cuando se volvían locos la graban un punto fijo. Una vez lo firmé, no sé si lo tengo en la firmación acá en el celular, pero un punto fijo. Y yo salía con ellos porque yo estando ahí tengo la impresión de que entró alguien. Claro. Pero no, no, no. Era toda la guardia lo mismo. A las 0000 en punto y a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana no eran puntos, eran 3 y 10. Eran las 3 de la mañana. Yo tenía un handy, se encendía solo. Y se escuchaba interferencia. Y tengo miedo de eso. Pásalo, por favor, pásamelo. Todo lo que se pueda mostrar y compartir para conocer y analizar también. Para la gente que recién prende Bebana, estamos hablando con Valeria. Usamos en Twitter numeral supertrasnocheparanormal, numeral supertrasnocheparanormal. Valeria trabajaba en el cementerio de Morón. Hace dos años nos mandó un video. El video ya está compartido en mi cuenta de Instagram, arrobahectorlocutorok. En Twitter lo buscan y lo comparten con el hashtag numeral supertrasnocheparanormal. En el medio del recorrido, los perros que te acompañan, vos que pasás por el cinerario, creo, y haces... ¿No? Hay un lugar que hablas de unos huesos. El osario. El osario, perdón. Ahí hablas de los huesos. Seguís recorriendo y hay un momento donde estás pasando por una serie de panteones. Girás a la derecha con el teléfono y se ve claramente como alguien se esconde encorvado. Vos decís que es una nena encorvada y está como haciendo el mismo recorrido que vos, pero paralelamente del otro lado de los nichos, ¿no? Yo entiendo eso, que iba como con vos y se esconde justo cuando vos mostrás. Sí, tal cual. Es más, yo no lo había visto en ese momento ni siquiera cuando lo hice el video. Yo lo noté cuando tus seguidores lo mencionaron. Claro. Y al otro día también en el trabajo vio en el video y me dice, mira, es acá, porque yo en un principio no lo veía. Muchos ahí vi que comentaron que no lo ven. Es difícil de verlo. Después hice un gif, que también te lo compartí en Twitter, del momento donde se la puede ver mucho mejor. Ahí muchos lo ven, pero sí es difícil de verlo porque encima yo giro rápido. Claro. Además el video está desde tu subjetiva, ¿no? Es como si tuvieras vos, está un poquito más abajo, digo, que lo que es tu cara, pero se ve claramente lo que vos vas viendo en ese momento. Tiene luz y le da un tono mucho más tenebroso. La lluvia. La lluvia. La lluvia, claro, claro. La lluvia, el piso mojado. Parece como si fuera casi cinematográfico, ¿no? Esto es, este video es impresionante. Pero no, salí espontáneamente ahí con Héctor cuando se llamé. Yo me acuerdo perfecto. Me acuerdo perfecto esa noche, me acuerdo de lo que hablábamos, me acordaba del video. Y obviamente ayer, como mencionábamos este tema de cementerios, un oyente nos hace referencia. Me dice, Héctor, tenés que ver este video. Y cuando miro, digo, este video yo lo conozco. Claro. Y era un río. Es tu video, en realidad, Valeria, que está repostado por mí. Es nuestro, Héctor. Es nuestro, es nuestro. Es un trasnoche paranormal original. Es un original. Claro. Y quiero decirte algo. El video, hoy yo lo subí hace un rato en mi cuenta de Instagram, en arroba Héctor Locutor, ok. Y ya tiene comentarios de amigos que tengo en México, que tenemos en México con May. Porque obviamente llama mucho la atención. Es muy fuerte el video. No tiene edición. Si lo ven completo, no tiene edición. Es en tiempo real. Y se puede ver. Pero yo te voy a pedir, Valeria, que vuelvas a compartir con el hashtag de hoy, numeral, súper trasnoche paranormal, esas capturas de pantalla que haces donde señalás a la entidad. ¿Te parece? Bueno, dale. A mí me desencuentro el video que pasó, el del handy. Dale. Yo muestro que está apagado y sale interferencia. Como si estuvieran. Me lo encienden. Te lo encienden. Sí. Sí, sí. Bueno. Y bueno. Muy fuerte, muy fuerte. Y querés que te... Ah, no. Una cosa. Decime. No sé si recordás, hicimos el vivo. Sí. Y vos me dijiste, quiero que pongas el celular en lo más alto para escuchar el sonido del cementerio. Sí. Y en ese momento se escucha un suspiro de un hombre. Sí, me acuerdo. Y vos incluso me preguntaste si yo estaba haciendo una broma. Sí. Y yo no lo escuché porque yo lo tenía el celular en lo alto. Pero varios lo escucharon, estuve buscando los programas grabados y no lo encontré. Porque, nada, era la voz de alguien que suspiraba en el teléfono justo cuando yo estaba al lado de los paris. Lamentablemente yo no tengo ese material. Las cintas testigos quedaron en pop. Yo solo tengo la parte artística del programa. Si no hubiera estado bueno buscarlo. Pero seguro hay del otro lado del parlante. Mirá, tenemos seguidores en México, en Colombia. Había un amigo que tenía un canal desconectado. Bueno, ahora se lo han bajado de YouTube. Pero hay mucha gente que tiene los programas grabados. Si alguien lo tiene, por favor envíe ese corte, busque. ¿Vos te acordás la fecha exacta en la que fue? Debe ser el día que yo subí el video la fecha exacta. Es el día de que subiste el video. Ya te digo, pará. Pará, vamos a ver si nos ayudan los amigos. Acá acabo de encontrar el video original. El video original lo subí a las 23.46 del 31 de julio de 2017. 23.46 del 31 de julio de 2017. ¿Vos te acordás si yo hablé con vos por teléfono antes o después de subir el video? Creo que fue antes. Fue antes y después me pediste. No, fue después, porque ya he finalizado el programa. Y otra cosa, vos es, creo que fue un lunes y el miércoles repetiste el programa. Y ahí donde hiciste una edición especial de ese recorte donde se escuchaba el suspiro de esta persona masculina, pero decía que era masculino, que hacía que se suspira en mi celular. Bueno, los amigos que estén del otro lado, 31 de julio de 2017. Si llega a estar cargado en algún lado, en alguna plataforma, esa trasnoche pop paranormal del 31 de julio de 2017, busquen el programa completo, empiecen a chequearlo de adelante para atrás hasta el momento en el que Valeria sale en vivo. Porque allí está ese material que queremos tener al aire para volver a escuchar y compartir con los nuevos oyentes de Bebana. Valeria, ¿cómo te siguen a vos en Twitter? ¿Querés que te siga la gente? Porque están todos preguntando dónde estás, qué cuenta es la tuya. Y bueno, yo comenté ahí en tu Twitter, en mi Instagram. Si no me equivoco, el Twitter es Valerilulu. Esa es mi Twitter. O igual ahora escribo algo en el video. Dale, dale. Así te empiezan a seguir. Usa el hashtag numeral supertrasnochepananormal para que todos te sigan. Están todos preguntando y todos, obviamente, como locos con este material que es muy fuerte y que es real. No está armado. Es real, porque muchos dicen que es fe. No, no es fe. Me da nunca porque... No, no. Es re. Yo no viví. Claro. Hay que estar ahí. Che, y seguís trabajando... Y es nuestro esto. Es nuestro. ¿Seguís trabajando en cementerios? No, no, no. Porque en cuestión de trabajo no pude. Quise volver, pero ya había otra persona. Pero voy a volver. Es un lugar increíble. Cuando vuelvas... La última la quiero hacer. ¿Vos buscás entonces, no? Un poco estos lugares. ¿Te da adrenalina estos encuentros? Sí, sí, tal cual. Hice otros videos pero nunca vi nada o los que quise grabar y nunca escuché nada. O sea, uno cuando lo busca no lo encuentra. Claro. Aparece. Aparece solo. Es que en realidad ellos te buscan a vos, eso es. Claro. Eso me dijeron. Sí. Pero bueno, hay que... Nunca me pasó nada más que esas cosas de chica o en mi casa también. Ah, otra cosa me olvidé de contarte. Sí. Que yo cuando estaba en el cementerio, yo vivo en el caso arriba de la casa de mi mamá, ella me decía que se escuchaba que caminaba gente en mi casa. Que estaban en el horario que yo estaba en el cementerio, se escuchaba que caminaban y corrían mis muebles. Ahí es donde yo me empecé a limpiar, me entraba por el tema de la tierra del cementerio, empecé a limpiar mis pies, las fui calzadas siempre porque quizás esa energía negativa la llevaba a mi casa y dice que siempre, incluso una vez entró para ver si había alguien o no hubiera nadie. Pero siempre se escuchaba que caminaban. Gracias por compartir todo, Valeria. Gracias por ser parte. Nada. ¿Sabes qué? Yo ahora estoy trabajando. Me autorizó mi jefe para hablar con vos, así que quiero agradecer a mi compañero Leandro y al maricón de Porta. ¿Qué son esos? A mis compañeros todos me están escuchando ahora. Bueno, un saludo a todos los compañeros. ¿Al maricón de quién? Al maricón de Porta. Se caga todo, ¿no? Sí. Qué barbaridad. Valeria, un beso grande. Escúchame, bueno. Están suscritos todos. Vamos todavía. Este aplauso para todos ustedes, laburantes de la noche como nosotros. Te mando un beso grande. Te mandamos un beso. Gracias. Un beso. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Todo real, ¿eh? Qué genia, una genia. Todo en vivo y pasó en este programa, en Trasnoche Paranormal. Eso es lo que pasa a medida que, no el caso de Vale, que ella es oyente antigua ya, ¿no? De la trasnoche, consumidora diaria. Pero esto es lo que sucede también cuando se sigue sumando gente. Por eso es tan importante el boca a boca, ¿no? Porque se continúa recolectando material original de todos aquellos que escuchan el programa, que quizás no se animaron a contar su anécdota alguna vez, que tienen algún video en su poder y no se animan a difundirlo, porque, como decía Vale, te van a acusar de que lo armaste. Nosotros acá siempre lo decimos y lo repetimos, no juzgamos ni tus creencias ni la procedencia del material. Dejemos que esto sea un lugar donde podamos ponerlo al aire y ponerlo en las redes sociales, libre de juicio, después que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Pero la importancia de abrirnos a nuevas audiencias tiene que ver también con esto, con generar otro tipo de material que tiene que ver con producciones originales de la trasnoche paranormal, que además llegan a todo el mundo ahora gracias a las redes sociales, ¿no? Porque lo que tiene de nuevo y de novedoso Bebana ahora es que en conjunto con las redes sociales también somos una plataforma que abarcamos todo, llegamos hasta cualquier rincón del país y del mundo. Así que gracias a todos los que noche a noche se animan a contar su historia, a mandar su material, 11-27-84-107-3 y obviamente si querés salir en vivo podés llamar también, ¿eh? 11-27-84-107-3. De lunes a viernes a las 10 de la noche. La noche night. ¡Vamos, Héctor! Que te agarra Chucky. Les mando un beso y aguante que gana la radio. Dale, Héctor, queremos flan. Chau, besos. Chau, 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 chau. La noche night. El ritual radiofónico de todas las noches, lunes a viernes, 10 de la noche, por Bebana Radio. Bebana. Porque ahora...